A un mes de la reunión de los líderes mundiales por la COP26, finalizó su preludio la Cumbre Climática Juvenil en Milán. Con demandas muy distintas a las de los gobiernos, los líderes medioambientales jóvenes exigieron acción inmediata. Somos imparables, otro mundo es posible. La esperanza no viene del bla 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 de los políticos, la esperanza no viene de las inacciones, de las promesas vacías, de que todo irá bien. Ellos dicen, confía en nosotros, que hacemos todo lo que podemos, pero eso no es esperanza. La esperanza es esto, somos nosotros, el pueblo. La esperanza es cuando la gente se reúne para hacer el cambio. La cita de Youth for Climate reunió a cerca de 400 líderes medioambientales de todo el mundo en Italia. El evento fue el punto de partida para otra manifestación de los Fridays for Future, hasta hace poco paralizados por la pandemia. Quiero tener un futuro, este es nuestro planeta y lo tenemos que proteger. No importa lo mayores que seamos, necesitamos protegerlo para nosotros y para las futuras generaciones. Lo debemos proteger porque hay ahora y porque verá el futuro. Espero que con estas manifestaciones los políticos empiecen a aplicar lo que han prometido hasta ahora. Espero que nos escuchen. Los jóvenes exigen que sus peticiones de políticas ecológicas transparentes, turismo sostenible y el fin de los combustibles fósiles para 2030 sean escuchadas. Paralelamente a la marcha, ministros climáticos de varios países se reunieron para preparar la COP26 y combatir con urgencia la crisis climática.